Crece en las matas, seguimos vendiendo Apostamos 10 y el dado cayó en el centro De acá de arriba yo todo lo veo Prendió la mecha y controlamos el terreno Convoy de miles ya que están capacitados Cuando los vean zumbar las perlas amigazos Porte empresario bajo el agua no la navegamos Son cachanilla pa' los cerres saludazos Que con sudor de frente el puesto han ganado En poco tiempo controlamos el mercado Pura vitamina, la miel que sacamos El dispensario que peguino en el gabacho Para alivianarla, un galaxia en la mano Y entre los dedos que nos falte un pinche gallo Prende ese otro, prende ese otro Creo que sea el fly club viejo Y un iraje Crece en las ganas, seguimos en esto Contamos pa' casa, ahora sale para el queso Dios que nos libras, cuídanos de eso La envidia corre el mundo, es bien convenciero Gana la risa cuando me dicen que es fácil De no ser por el hambre no estuvieras aquí Mientras Dios siga dando agua pa'l cerro tranqui Las matas siguen dando y yo sigo versatil Que con sudor de frente el puesto han ganado Y con los años controlaron el mercado Pura vitamina, surtida del gabacho Empresa fly club sigue rifando pa'l rato Y con los años controlaron el mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!